Todos los países de este tipo de economía y hoy en día es así, aquí en Argentina hay grandes protestas por eso y tal. ¿Qué ocurre? Yo tengo una canasta del año base, que fue el año 2007. La canasta es cuánto consumía yo de cada cosa, cuánto pesaba cada cosa en mi estructura de consumo. Y eso tenía un precio en aquel momento. Bueno, hoy en día la mitad de esos productos o un poco más tienen precios regulados, congelados, que no los tenían en el 2007. Por lo tanto la medición es totalmente imperfecta. O sea, usted no puede hacer comparaciones entre el 2007 y hoy, no puede hacer comparaciones entre Venezuela y Colombia, porque son sistemas totalmente distintos. Este es un sistema donde no funcionan los precios como señales de mercado. Ahora, lo que decía José Ramón del problema estructural sí lo es. O sea, en Venezuela una industria, que es el petróleo, nos provee a nosotros de una enorme capacidad de demanda que nosotros veníamos satisfaciendo en el pasado como proceso de sustituir importaciones, de estimular la agricultura, etcétera, para reducir ese potencial, ese desequilibrio estructural de la economía venezolana. ¿Qué ocurre? Que el desequilibrio estructural se hace mucho más agudo en este tiempo, porque yo me dedico como gobierno a destruir oferta interna y a generar demanda interna.